Es que nada, muchas felicidades. Ayer platicábamos con Marcos en su final de grabaciones. ¿Y cómo te sientes tú ahora de estar en esta presentación a Francia? Pues mira, fue una novela muy atípica porque la verdad es que las novelas, como tú sabes, las presentaciones suelen ser al mismo tiempo que se están grabando. Entonces, esta novela tuvo muchas peculiaridades muy bonitas. Por ejemplo, el que hayamos acabado hace un mes y reencontrarnos. Fue como, ¡ay, qué emoción! Volvernos a ver, ya nos extrañábamos. Creo que fue una presentación muy afortunada porque el que no estemos grabando nos dio el tiempo y el espacio para poder hacer lo que hicimos, que creo que fue, no sé, ya me dirán ustedes, pero creo que fue una presentación muy espectacular, muy completa, llena de musicales, de escenas, de personajes, de muchas cosas. Entonces, estoy muy feliz, muy ilusionada, encantada de que llegue el 21 de octubre para que ya se vea. Y vuelves a cantar, ¿no? Vuelves a cantar, ¿qué tal? Desde muchachitas que no cantan. Desde Estela Carrillo, que no canto. Pues mira, muy emocionada con esa parte. La verdad es que todo empezó como una propuesta rosy, como si cantamos. Y de repente ya estaba la parte de Ron con él. Me invita Ron, me dice, oye, ¿quieres participar en esa canción? Sí, hagámoslo. Entonces nos reunimos, escribimos esta canción juntos y hoy por hoy, pues es una canción que disfrutamos mucho, mucho cantar ahora en el escenario. Hay también algunos videos que no siguieron ahora, tenemos otra canción juntos, donde también el video fue súper disfrutable. Y una canción que tengo yo sola, si me hubieran cantado, que la pudieran ver. Pero ese día, ese llamado, creo que ha sido el más gozado de toda mi carrera. Lo cual me habla de que, pues sí, la música es algo que disfrutaba más de lo que nunca creía. ¿Y qué te dijo Martín? Ahora que se escucha otra vez cantar. O te escucha en el baile, no sé. No, pues él siempre me dice que canto muy bien, me quiere, ¿no? Entonces canta bonito, canta feo. Él siempre me dice que canto muy bien. Pero sí le compartí esta parte de, oye, acabo de tener el llamado, donde después de muchas horas de estar haciendo escenas, nos fuimos a otro coro y grabamos tres videos. Y lo puedes creer que todo el cansancio que tenía se fue. O sea, se fue porque es tan linda la música y es tan bonito estar grabando estos videos que de verdad yo me hubiera podido seguir hasta la mañana grabando canciones. Oye, ayer precisamente veíamos a Marcus y le comentaba a una compañera que tú en alguna ocasión dijiste que ojalá todas las mujeres tuvieran un Marcus a su lado porque pues es un hombre maravilloso y nos dijo, ay, nunca me lo ha dicho a mí en persona. Ahí el otro, haciéndose la víctima. La víctima. La víctima, porque, no, claro que sí se lo ha dicho. Y él sabe que conocerlo fue un cambio muy grande en mi vida porque, no sé si a todos, pero creo yo que al menos en este país como que nos meten mucho en la cabeza que las relaciones para ser reales tiene que haber este conflicto, esta pelea, esta lucha de poder. Yo nunca había tenido una pareja que le diera tanto gusto a mi éxito, que se sintiera tan cómodo conmigo sobresaliendo, que no fuera una cosa donde él se sintiera o me va a opacar o le está yendo mejor o está teniendo más cosas, por supuesto que no. Eso en lo laboral, pero en lo personal también vino a traerme una seguridad que yo no conocía. Yo era muy insegura, solía ser muy celosa y de repente llega él a mi vida y mágicamente se sanó toda esa parte. Entonces, pues yo creo que, pues sí, deberían de buscar un Marcus en su vida, pero eso sí lo sabe él, que no se haga. ¿Pero qué cambia la seguridad en tu persona, Ariadne? Porque, pues, eso es también muy radical. Tú puedes decir, no soy celosa, soy celosa, pero que una persona te haga ver que no necesitas estar celosa porque tienes a una persona segura a tu lado. A ver, cuando vas al cine, primera cita, así, y me acuerdo, no sé, me acuerdo muy puntualmente de ese ejemplo, de salir yo en Pansy, de, híjole, es que venía del ensayo de, ¿Perdón por? Yo, no, pues porque estoy fodonda y porque eres hermosa, vamos, ¿sabes? Este, o esta parte de, de, híjole, bueno, pues de trabajar con un exnovio, ¿no? Y decírselo, oye, vamos a trabajar, me dice, qué padre, ¿no? Porque es un buen tipo y es muy buen actor, ¿ok? Le dije, bueno, pero los medios van a estar incisibles. Y se pasó, y se pasó. Y es más, siguiente pregunta. Con ustedes no hay sorpresa. Pero entonces me dijo, está bien, pues más rating, ¿no? Tú te imaginas una persona diciéndote eso, que es difícil, ¿no? Es imposible, porque yo lo sé, pero es complicado. Entonces encontrar una persona que confía en ti, pero que al mismo tiempo logra hacer que tú confíes en él, pero te hace sentirte bonita en todo momento, porque luego esa es otra cosa, ¿no? Nos podrán ver muy guapas, pero lo que uno tiene adentro es otra cosa. Yo, de las mujeres más bellas que he conocido en esta vida, suelen tener estas partes de inseguridades. Entonces, es verdad que es algo que uno tiene que trabajar internamente, pero que hay una persona ahí que te refuerza esta parte, pues es maravilloso. Pero entonces, si bien es decir, cuando ya se tiene una relación, se empieza a descuidar esa parte de la vanidad, porque si bien dices, ok, pants, pero siempre tratas de arreglarte un poco, o es de las que dices, ay, no, ya, ya me conoces tal como soy y ya. Pues es que él me conoció tal como soy desde el principio. O sea, te juro, es que en la semana uno ya hablábamos de Diego, nuestro hijo, con nombre. Entonces, él me conoció como soy desde hace mucho tiempo. Entonces, me ve guapa y sabe que, pues, a veces está lo más producido. Me veo guapa y a veces ando en pants y sabe que también me veo así y sabe que soy yo, ¿no? O sea, lo demás es una apariencia nada más. ¿Cómo ha sido trabajar con, precisamente, con José Ron? Porque en la química, pues, sí se sigue notando. Sí. Hacen muy bonita pareja. Bueno, en la vida real la hicieron y ahora, pues, en la telenovela. El besote que tuvieron en hace años. ¿Cómo ha sido separar esa parte, no? Porque a lo mejor los sentimientos, de repente, se pueden remover o no sé en tu experiencia cómo ha sido. Pues no se removió ningún sentimiento, pero más bien, o sea, a ver, Ron fue muchos años mi amigo antes de ser mi pareja, ¿no? Este, Ron fue muchos años después que amigo también. Fuimos vecinos en algún tiempo. Entonces, más bien fue como, ay, qué padre que vamos a trabajar juntos tú y yo, que ya nos conocemos. Yo soy muy ansiosa y de repente soy muy nerviosa. O sea, de verdad, nadie podría creer que me dedique yo a esto. Antes de salir al escenario era de, o sea, nos hagan el nervio, ¿no? Entonces, estar con una persona que me da tanta confianza, le dije, Ron, ya sabes que yo a mí tengo pánico. Si me trago, me equivoco, me pasco, me infarto. Lo resuelves, me ayudas, improvisas, así no te apures. Entonces, tener ese nivel de complicidad con tu compañero, que es tu amigo también, pues es increíble. De ahí en fuera, pues tenemos muy bonita química, es verdad. Pero pues es eso, es química nada más. Y tú hoy me diste un besote con Ron y ayer, ayer casi se da un beso, Marcos, con Jorge Posa. ¡Ah, caray! ¿Qué? ¡Ah, caray! Pero así de piquito, pero casi se lo dan. Bueno, pues... ¿Tu familia hablo de concierto? Exacto. Podemos invitarlo y ya somos una gran familia. Ya, ya, ya. Estaría muy interesante eso, ¿no? Para un reality, ahora que están de moda. Oye, pues, ¿qué te digo? Nuestro beso, digo, yo cuando leí el guión dije, ay, no sé si quiero darme ese beso en el escenario. Bueno, justamente porque ya no quieres pretender como, ¿no? Que más gente esté como en esa cosa de... Pero digo, finalmente sí es verdad que tenemos muy bonita química. Y finalmente sí son dos personajes que se aman mucho. Y aparte Ron y yo disfrutamos mucho la parte de la música. Entonces fue increíble como cerrar ese, pues, momento musical con un beso entre nuestros personajes. Y pues bueno, creo que está bien. Creo que la gente que se haya conectado también con nosotros a través de las redes sociales. Entonces era el momento que estaban esperando. Entonces me parece padre, me parece lindo. Pero qué padre que puedas hacerlo con la seguridad de que saber que tu relación está intacta. Que tu pareja también tiene mucha seguridad en ese sentido. Sí, nosotros tenemos, pues, muchos problemas como todas las parejas. Pero el trabajar y con quien trabajamos no es uno de ellos. Porque si lo fuera, yo te voy a ser honesta. O sea, si en el momento, a mí Rosy me había invitado mucho tiempo atrás. Después, después, se subió Ron al barco. Si Marcos me hubiera dicho, oye, me siento incómodo. Pues la verdad es que yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho porque, a ver, si me hubiera dicho, no la hagas. Ah, no, si la hago. Pero si me hubiera dicho, hazla si quieres, solamente me duele, me siento incómodo. Ah, no, bueno. O sea, ahí sí no, ¿no? Pero relacado él, relacada yo. Justamente. Ya si se enoja nada más lo de cuando se quiera en redes, ya ves que dice. No bloqueé. Si me enojo yo. Si me enojo yo. Él no hace esas cosas, las hago yo. Justamente desde este amor, ¿cómo manejan los titulares de una alegada crisis matrimonial, de alguna situación en pareja? ¿Cómo manejan esto? Porque siempre son muy virales. Pues, ¿qué puedes hacer? Es que, pues, es que siempre hay algo, ¿no? O sea, me acuerdo él hace algunos proyectos con una compañera que decía, que traía ondas, y yo decía, pues, a ver, y si sí, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? O sea, ya él tiene sus 40 y algunos, yo tengo 38 años, o sea, pues, ya estamos grandes, ¿no? O sea, yo creo que a esta edad uno está con quien decide estar. Y el día que ya no quieres estar con esa persona, te vas. O sea, no estamos chavitos, ya del cuerno, ya es como, ¿no? Entonces, pues, no, no llega más allá de eso. ¿Sí hubo esta crisis, Ari? ¿De qué? ¿Sí hubo esta crisis, como se ha rumorado? Porque dices que ha habido altas, bajas, y pues, siempre los vemos muy sólidos. ¿Pero sí llegó a existir o hay...? Pues, crisis hay muchas. O sea, no, de repente, es que así es la vida. O sea, tú lo puedes saber, cualquiera de nosotros, ¿no? Tienes una pareja y a veces estás pasando por momentos, que a veces ni tienen que ver contigo, o algo de la familia, o algo, o lo que sea. Y pasas por estos momentos. Pero lo importante no es tener una relación perfecta, que creo que también esa es otra cosa que nos han metido mucho en la cabeza, ¿no? Tener la relación perfecta. Y por eso yo siempre les digo a los fans o a los que me siguen en Instagram, o sea, ¡ay, qué se siente tener esta relación! No, es que yo no tengo una relación perfecta. Yo tengo una relación real, que a veces nos vemos gordos, pero siempre hay mucho amor de por medio. Pero es de, ahorita no te quiero ver, te sigo amando muchísimo, no te quiero ver ahorita. Y eso es absolutamente normal y se resuelve. Y hay herramientas, hay terapia. ¿Han tomado terapia? Entonces, por supuesto, hay esas y mil herramientas más. ¿Terapia personal o terapia de pareja? De todos tipos. De todos tipos. Precioso, muchas gracias. Felicidades.